Si no limitan a que eres indio, a que eres tal cosa, que vago vaya a trabajar, imagínese, ha florado a partir de este comunicado. Lo hemos hecho en el nivel que correspondía. Esto ya pasó en cuando fue elegido el señor Guillermo Lazo. Asimismo, después de tres, cuatro días sacamos el pronunciamiento. Si usted lee el comunicado, no estamos haciendo solo para posicionar las demandas. Se le está haciendo en el reconocimiento que ya tenemos un nuevo gobierno, en el reconocimiento de que salió triunfante el señor Daniel Novoa, y por lo tanto que hay demandas en el movimiento indígena que no han sido atendidas por los anteriores gobiernos. Entonces, no ponemos aquí ni como amenaza, sino a partir de posesionar nuestro criterio frente al nuevo gobierno y los puntos que están pendientes. Y es más, esto se vino a partir del 6 de septiembre que tuvimos el Consejo Ampliado Presencial de la CONAIE, en donde volvemos a ratificar estos puntos. En ese sentido, creo que únicamente hay un sector político del Ecuador que no quiere al movimiento indígena, espera cualquier situación para atacarla. Y quiero decir esto, cuando fue elegido el señor presidente de la República, bueno, ya, va a dejar de ser presidente de la República, Guillermo Lazo, en abril 2021 inmediatamente sacamos un comunicado. Y a partir de ese comunicado, el 11 de junio, imagínese, 24 de mayo posesionó, y el 11 de junio, días después, presentamos de manera democrática, con 5.000 personas en la provincia de Cotopaxi, al delegado del presidente de la República, Guillermo Lazo. Las demandas sentidas, ¿qué está pasando en nuestros territorios? A partir de aquello se estableció los mecanismos para llevar a las mesas de diálogo, luego de agotar todo aquello, incluso se fue a un proceso de movilización, pero siempre ha sido respetando en el límite de la democracia que demanda en este país. Quizá uno de los aspectos que inquietó y llamó también de alguna manera la atención de este comunicado es su último párrafo, dice, estaremos atentos a las decisiones que tome el nuevo gobierno frente a cualquier paquetazo neoliberal o medidas económicas antipopulares, así como a nuestra participación activa en las instancias democráticas para proponer y luchar por el bienestar de todos los ecuatorianos. Quizá muchos leen estas últimas líneas como un sinónimo de un anuncio de protestas y movilizaciones en el país como ya ha ocurrido anteriormente y de ahí la crítica en el sentido que, daba cuenta Fabricio, el presidente todavía no ha sido posesionado formalmente y la Conalle sale con este comunicado. Sí, ¿sólo por qué se puso ese párrafo? Porque miremos en el equipo nuevito del señor Daniel Novoa, presidente joven, presidente en esta idea de que se ha posesionado una imagen de otro tipo de hacer política. Pero miremos cuál es el equipo. Pues señor Alberto, de aquí, un proceso pasado tremendamente doloroso para los ecuatorianos. Entonces, ahí estamos diciendo, oiga, no gobierne con los mismos políticos que ya han hecho tanto daño a este país. Pues en ese sentido, para nosotros está claro, las políticas, venga de quien venga, de los que se han autodefinido por la vía que sea, o los que sostienen las políticas neoliberales, cuando esto viene acompañado de un programa ya, un programa ulterior que ha sido conocido en este país, con actores políticos que han sostenido estas políticas neoliberales, lógicamente queda un mensaje para nosotros. Frente a eso hemos reaccionado, que me parece tremendamente doloroso si queremos volver a ese pasado de ese país que fue desangrado en el ex vicepresidente Alberto Dajíc. Leonidas, pero concretamente, ¿ustedes como movimiento indígena buscarán este acercamiento con el presidente electo para sentarse a dialogar o esperarán que ocurra a la inversa, que él los convoque? Porque claro, usted habla de que para que esto ocurra, para que se sienten a dialogar las partes, se requiere de voluntad política, pero ¿ustedes darán ese primer paso? Yo creo que es importante, hay una necesidad de conciliar en este país, capaz de que no se profundice con estas políticas, esperemos que el nuevo presidente puede escuchar las políticas de imposición desde afuera no hacen bien al país. De nuestra parte, toda la voluntad, todo el espacio, y esperemos también la voluntad del presidente de la república sobre el bien del país que podamos avanzar. Y también, solo esta parte, que esta decisión, la que tomemos, ¿no es cierto?, no va a depender del criterio del presidente ni del consejo de gobierno, sino de acuerdo a los escenarios que se presenten, llevaremos a un consejo ampliado y a partir de aquello, toda nuestra apertura para que se pueda avanzar por el bien de este país. ¿Ustedes entonces no descartan tener un diálogo con el gobierno del presidente Novoa? En absoluto, creo que es una necesidad urgente en este país, no es solo el tema político, el tema ideológico, es un tema pragmático, y a partir de aquello, mucho va a depender de la voluntad del presidente de la república, de las autoridades, para que se puedan establecer mecanismos y que se pueda salir en adelante en la situación que tenemos en Ecuador. En estas horas, hace exactamente una semana, una semana y dos días, fue elegido Daniel Novoa, presidente de la república. ¿Ustedes no han tenido ningún tipo de acercamiento con el entorno del proyecto? En absoluto, con ninguno, como dijimos en el proceso, nuestras demandas son públicas, hubiéramos esperado una respuesta más favorable, sin embargo, no se ha dado, y tampoco hemos tenido ningún contacto con ningún sector ni con ningún actor vinculado al nuevo presidente de la república.